En las últimas semanas miles de personas en varias regiones del mundo han sido captadas realizando largas filas para escanear sus ojos con el fin de obtener un beneficio económico. Este programa es conocido como WorldCoin y es un proyecto de ciberseguridad que permite crear una identidad única a nivel global. A esta tendencia se han unido miles de usuarios para acceder a tokens digitales a cambio de sus datos biométricos, pero lo que llama la atención es que una vez que se escaneó el iris de la retina, además de recibir una criptomoneda de manera gratuita, los participantes pasan a formar parte de una gran red de datos humanos. Otra de las controversias por este proyecto surge a raíz del riesgo que hay sobre la filtración de estos datos privados, así como acusaciones de la obtención de otra información personal sin el consentimiento del usuario mediante la aplicación llamada WorldApp. Actualmente se han comenzado a generar ciertas disputas legales en algunos países como España, en donde se prohibió la recopilación de información con este método, pero hasta el momento la app sigue disponible dentro del mercado de aplicaciones móviles. De acuerdo con los reportes, este proyecto está respaldado por la organización Tools for Humanity, quienes mencionan que el proyecto WorldCoin busca combatir la desigualdad que existe en la economía digital. ¿Y tú, por cuánto venderías tu información? Sigue todas las redes de Diario 24 Horas para mantenerte informado.